Las elecciones del primero de julio serán una trampa contra ti y contra todos los mexicanos. No, no es que se robaran los votos, ojalá fuera eso. La trampa consiste en que, gane quien gane, perderás la libertad para vivir tu vida como deseas. Necesito 16 minutos para explicarlo y proponerte una solución. Te doy mi palabra que serán minutos cruciales para tu vida. Comencemos. Tu derecho básico es tu derecho a tu propia vida. Si tu vida es tuya, tienes el derecho a mantenerla, a fomentarla y a vivirla como prefieras. Debido a que tienes que trabajar para mantenerte, si trabajas y otro expropia el producto de tu trabajo, entonces no puedes mantenerte y te conviertes en esclavo. Esa es la definición de esclavo. Tu derecho a tu propia vida significa que eres libre para decidir cómo deseas vivirla, con quién te casas, en qué gastas tu dinero, a qué te dedicas, etc. Si no puedes decidir todos los aspectos de tu vida, entonces no eres libre. La única manera en que alguien puede violar tu libertad es obligándote por la fuerza a actuar contra tu voluntad, como cuando te amenazan con un arma. Quien lo hace es un delincuente. Por eso las personas libres crean un gobierno y le dan armas para defender su libertad. Pero nuestro gobierno nos traicionó. Las armas que le dimos las volteó contra nosotros, que por ley estamos desarmados. En lugar de combatir a los delincuentes, nos roba, nos limita y se entromete en todos los aspectos de nuestra vida. Y será mucho peor después de las elecciones, porque gane quien gane, dirá que México es una democracia donde la mayoría votó a favor de que el gobierno elimine tu libertad. Observa cómo todos los candidatos ya decidieron cómo gastarán el dinero que trabajas. El ingreso básico universal es una cantidad de dinero pagada mensualmente y garantizada por el Estado a todos los ciudadanos. Es otorgar becas de 2.400 pesos mensuales a 300.000 jóvenes. Vamos a contratar a 2.300.000 jóvenes. Se les va a pagar un sueldo. El gobierno va a pagar la nómina de 2.300.000 jóvenes. En dar un apoyo, por ejemplo, para quien su prioridad sea estudiar, tendrá su beca. Para quien su prioridad sea poner un negocio, tendrá respaldo financiero. Dos grandes nuevas refinerías y también vamos a rehabilitar las seis refinerías existentes. Nosotros lo que vamos a hacer es apostar por las energías renovables. Vamos a apostar por las energías limpias. ¿De dónde sacarán tanto dinero para millones de sueldos, becas, apoyos, refinerías y energías limpias? Como el gobierno no produce nada, pues te lo quitarán a ti a través de impuestos. En lugar de dejar de robarte, seguirán sacando dinero del bienestar tuyo y de tu familia. Si un político quiere invertir en refinerías o en energías limpias o en carreteras o en cualquier otra cosa, tiene el derecho a invertir su propio dinero, pero no a quitarte el tuyo. Si tú querías ahorrar para una casa, una mejor escuela, un negocio o un viaje, tu libertad para decidir quedará anulada en las elecciones. ¿Dices que esto no es nada nuevo porque el gobierno siempre nos ha robado? Tienes razón. Solo que ahora será peor. Ahora gastarán más, te quitarán más y tendrán más información sobre lo que ganas. Pero México no es una empresa que López Obrador, Anaya o Midz tengan derecho a administrar. Una empresa se administra. Un país de esclavos se administra. Un país de personas libres no se administra, se gobierna. Gobernar consiste en defender la libertad de cada persona a vivir su vida como prefiera. En cuanto a tu derecho a decidir con quién te casas. Matrimonio entre homosexuales. Mira, la democracia. Pero la democracia. Yo voy a gobernar consultando al pueblo. Pero una pareja gay no se convierte en delincuente cuando se casa. No violan los derechos de otras personas. A favor de matrimonios entre personas del mismo sexo para encontrar. ¿Dónde está Ricardo Anaya? Tiene que respetar lo que resolvió la corte. ¿Y dónde se ha parado Ricardo Anaya en esto? En la tolerancia. No, muchachito Anaya. Nuestra libertad a decidir con quién los casamos no depende de que tú lo toleres. La libertad no se tolera. Se respeta. Lo único que puede contestar un político es que el matrimonio gay no es asunto del gobierno. Punto. Pero gane quien gane dirá tener derecho a controlar hasta tu vida íntima porque la mayoría votó por él. Esa es la trampa oculta en las elecciones. Usé solo dos ejemplos, pero sucederá lo mismo con mil otras cosas. No tendrás libertad ni para lo más sencillo, como poner una compañía de taxis, mucho menos para lo más complicado, como salvar la vida de tu hijo con una nueva medicina. Necesitarás permiso para todo, como un esclavo. Pero las personas libres no actuamos por permiso, sino por derecho. Por eso una democracia, como México nunca será un país libre. Por eso Estados Unidos no es una democracia, sino una república limitada donde nadie puede votar para eliminar los derechos de los demás. Los políticos mexicanos lo saben, pero no lo dirán, porque entonces no caerías en su trampa. ¿Cuál es la solución? Antes de nada, debe quedar absolutamente claro que tu libertad no puede depender del voto. Si alguien puede votar para eliminar tu libertad, entonces lo que tienes no es libertad, sino solo permisos temporales que te pueden quitar en cualquier momento. No existe el derecho a votar para eliminar los derechos de otra persona. Pero si tú y yo no lo evitamos antes de las elecciones, uno de ellos ganará y dirá tener derecho a anular tu libertad y a decidir por ti. Tomás Jefferson decía que cuando los ciudadanos le temen a su gobierno, hay tiranía. Cuando el gobierno teme a los ciudadanos, hay libertad. Te propongo organizarnos para formar un gobierno que nos tenga miedo a los ciudadanos. El artículo 39 de la Constitución nos da ese derecho. Dice así, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno. Inalienable significa que nadie puede violar nuestro derecho a cambiar la forma de gobierno. Más abajo te explico cómo podemos organizarnos para obligar a uno de estos sujetos a formar un gobierno de gente libre. Pero antes te resumo el peligro de cada uno. En cuanto a Meade, observa cómo se burló de tu libertad y de tus derechos cuando lo pusieron en ridículo en el Senado. José Antonio Meade, el secretario de Hacienda. Desde que llegó este gobierno, cada mexicano paga más del doble de impuestos. Vacas gordas para el gobierno y crisis para el ciudadano. Son los millones y millones destinados a programas mal llamados sociales, que de nada sirven para remediar la pobreza. Son programas de compra de voto donde el grueso de los recursos se queda en la red clientelar del PRI. Si como secretario de Hacienda se burla, imagínate como presidente. Él ayudó a Calderón y a Peña Nieto a subir los impuestos. Estudió en el ITAM, en mi opinión, la peor escuela de economía. De ahí también salieron los que nos han robado desde el sexenio de Salinas de Gortari. Pedro Aspe, Francisco Gil Díaz, Felipe Calderón, Agustín Carstens, Luis Videgaray. Meade nunca ha trabajado para producir ni un palillo. Lleva 20 años viviendo del hambre de los mexicanos. Anaya es un escuencle ignorante y cobarde. No hay cobardía más vil que comprar votos confiscando el sueldo de una persona para dárselo a otra. Como responsable de su programa de gobierno, contrató a Salomón Chertorivsky, otro parásito salido del ITAM, igual que mí. Hay 10 millones de personas que viven en pobreza extrema. El ingreso básico universal. No existen ya estos programas federales, estatales. Decía Einstein, la locura, Javier, es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. México es pobre porque las inversiones que generan empleos se van a otros países donde el gobierno no roba tanto. Ahora resulta que el muchachito Anaya quiere robarles aún más para pagar sueldos a quienes no trabajan. Solo un estúpido invertiría en México. Pero Einstein tenía razón. Locura es hacer lo mismo y esperar otros resultados. Mientras todos nos ocupamos por un debate del que depende el hambre de millones de mexicanos, Andrés, dale un abrazo a mi... Háselo. Este payaso distrae con abrazos porque no sabe la diferencia entre un debate y una fiesta de cumpleaños. Su lengua no está conectada con su cerebro. En cuanto a López Obrador, admira a Ernesto Che Guevara tanto que a su hijo le puso por nombre Jesús Ernesto, en honor a Ernesto Che Guevara. Tenemos un hijo que se llama Jesús Ernesto. Jesús por Jesús Cristo y Ernesto por Ernesto Che Guevara. Ve lo que opinan del Che. No sus enemigos, sino sus compañeros de lucha. Y entonces él sacó la pistola y lo mató. Y ahí es donde el Che tiene las frases, ante la duda no hace más nada, hay que fusilar de él. El Che Guevara dijo que no, que eso había que matarlos. Y a dos de ellos, fui testigo presencial de que con su pistola los mató. Y el Che, sin más ni menos, los va cogiendo, se va a interrogar y los va matando. Son los que van a fusilarse mañana. Y le digo, ven acá hoy y esa gente ya lo jugaron. Dicen, no, eso lo van a jugar esta noche. Y yo, pero, ¿cómo se lo van a jugar esta noche? Ya saben cómo van a fusilar mañana. Y dije, bueno, eso es así. En una de las tantas reuniones que tuvimos en La Habana, entró un ayudante del Che con un montón de papeles. Los papeles eran los fusilamientos del día siguiente. Él cogió todos los papeles, los firmó sin mirar y nada. Porque no importaba quién fusilaba, había que fusilar para sembrar el terror. Juan Pérez, dueño de la finca Rancho Claro, cosechero de café. Entonces mandaron a buscar al hombre. El hombre tenía tres hijos. Chiquitos, de cuatro, cinco y seis años. No tendrían más los chiquitos que tenía allí. Entonces cogieron y los fusilaron. Y López Obrador conoce bien los crímenes del Che. El Che es, creo yo, un revolucionario ejemplar. Que también realizó muchas ejecuciones. Sí, tiene ese cuestionamiento. Pero fue un hombre que ofreció su vida por sus ideas, por lo que él creía. ¿Significa eso que si ofreces tu vida por tu ideal de fusilar a niños de cuatro, cinco y seis años, entonces mereces ser admirado? Tu opinión es tan buena como la mía. Solo un enfermo mental fusila niños. Solo otro enfermo mental admira a quien los fusila. Pero no encuentro palabras para la perversidad de un sujeto que nombra a su hijo en memoria del asesino. Conozco a gente enferma de poder, pero a nadie que equipare su historia con Jesucristo. Creo en el pensamiento y la obra de Jesús. Él lucha por los pobres. Por eso los potentados, los poderosos de su época, lo seguían, lo espiaban, lo crucificaron. Esa es mi historia. Esa es mi historia. Conozco a gente enferma de poder, pero a nadie que equipare su historia con Jesucristo. Si los mexicanos le damos a López Obrador la presidencia y las armas del gobierno, pasaremos a la historia como un pueblo de absolutos imbéciles. Él mismo lo dice. Él mismo se puso la soga al cuello. Yo solo estoy apretando el nudo. Como ves, si tú y yo no actuamos rápidamente, uno de ellos ganará y dirá tener derecho a mandar sobre tu vida. ¿Cuál es la solución? No podemos recurrir a las armas porque muchos mexicanos inocentes morirían. Además, los políticos tienen guaruras. Tú y yo no. Lo que sí podemos hacer es estar en comunicación constante a través de una red social. Así, en el último momento, millones de mexicanos podremos darle nuestro voto a ese que se obligue a formar un gobierno de personas libres. ¿A cuál? Ya veremos. Quizá el más viable sea el muchachito Anaya, pero ya se verá cuál entiende por las buenas poco antes de las elecciones. Te preguntarás cómo podemos evitar que nos traicione el candidato que elijamos con un voto masivo en el último momento. Te aseguro que ninguno de esos cobardes se atrevería a traicionar a millones de mexicanos comunicados, organizados y conscientes de que no permitiremos que violen nuestra libertad. Si hace 200 años los franceses le cortaron la cabeza a los políticos que los traicionaron, imagina lo que sería enfrentar a millones de mexicanos encabronados defendiendo nuestra libertad. Recuerda que el objetivo es tener un gobierno que nos tenga miedo a los ciudadanos. Ellos saben que por las buenas los mexicanos somos a toda madre. ¿Pero a la mala? A la mala la cobardía no es lo nuestro. Así podremos instalar un gobierno que se dedique solo a defender nuestros derechos, cosa que hace mucho no vemos. Por eso el país está como está. Un gobierno así nos costaría muy poco. Bastaría con pagar un IVA de menos de la mitad de hoy y se eliminarían todos los otros impuestos. Entonces sí, los inversionistas y capitales de todo el mundo vendrán a crear empleos en México y hasta el obrero más sencillo tendrá un buen trabajo. Serán los gringos los que vendrán a México a buscar empleo. Apelo a lo mejor de ti. No permitas que esos cobardes parásitos sigan violando tu libertad y tus derechos. No permitas que te roben el producto de tu esfuerzo y de tu trabajo. No dejes que se apague ese derecho tuyo a vivir tu vida como prefieras. El México seguro y libre que deseas para ti y para tu familia puede ser recuperado. Existe. Es real. Es posible. Es tuyo. Vivir sin libertad equivale a vivir para los fines de los políticos. Eso no es vida. Por eso la libertad se defiende a cualquier costo. Fidel Castro está a la altura de Nelson Mandela. Fidel Castro es un gigante. Nuestro reconocimiento a Fidel Castro. Si los mexicanos le damos a López Obrador la presidencia y las armas del gobierno, pasaremos a la historia como un pueblo de absolutos imbéciles. El cambio de gobierno que necesitamos está en los corazones y en las aspiraciones de todos los mexicanos. Todos estamos hartos de nuestros políticos. Hay solo dos alternativas. O los ciudadanos existimos para servir al gobierno, o el gobierno existe para servirnos a nosotros. Pelea por el valor de tu persona. Pelea sabiendo con absoluta certeza que tú mereces ser libre para determinar el curso de la vida que deseas vivir y que nadie tiene el derecho a robarte ni un segundo de tu vida, ni un peso que con tu trabajo produces. El mundo entero seguirá el ejemplo de nosotros, los mexicanos. Nosotros no somos como otros pueblos. Nosotros no nos dejamos. La cobardía, la cobardía no es lo nuestro. Registra tu email en www.mexicomerecemás.com o en bit.ly-yosoymexicano Día a día yo te mantendré informado del progreso. Así podremos organizarnos para instalar un gobierno de personas libres. Comparte esto con urgencia. Después de las elecciones será demasiado tarde para defendernos. Te dejo con José Alfredo Jiménez, que en unos segundos lo dice todo mejor que yo. Viva México, viva! Viva México, gritemos, que aunque estemos como estemos, no nos echamos patrán. Viva México completo, nuestro México repleto de belleza sin igual. Viva! Viva México, gritemos, que aunque estemos como estemos, no nos echamos patrán.